La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Un promedio de 100 personas se congregaron en la Plaza Benito Juárez de Morelia para exigir la liberación del Exposero de las Autodefensas Michoacanas, José Manuel Mireles Valverde, detenido la tarde del viernes en el municipio de Lázaro Cárdenas. Al grito de «Todos somos autodefensas», demandaron a la autoridad no cometer arbitrariedades contra el doctor Mireles, ya que dijeron que fue él quien ha logrado parte de la recuperación de la seguridad en Tierra Caliente. Entre los manifestantes se observaron rostros conocidos como el ex líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, Jorge Cázares. No queremos que haya más injusticias en el Estado, no queremos que nos sigan imponiendo, estamos en contra de la imposición y en contra de las injusticias. Yo lo que sé es que el doctor Mireles ha encabezado una lucha genuina por parar toda la serie de cosas que están presentando en el Estado y bueno, pues es lo que hablas de que más bien fue traicionado. Otro que aprovechó la coyuntura para levantar su voz fue el líder de la Organización Fuerza Migrante Sin Fronteras, Pedro Carapia Fernández. Percibimos que esta situación con Mireles nunca ha sido del todo clara, inclusive todo mundo tiene derecho a tener algunas dudas sobre él, pero lo que sí no creo que podamos pichicatearle es que gracias a él se dio esta situación de lucha contra el crimen organizado. Los asistentes recalcaron que acudieron a la manifestación tras la convocatoria realizada en redes sociales. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.